En esta obra de Justo de Gante, el duque de Urbino se hace retratar sentado en el centro de perfil y sostiene un manuscrito. La indumentaria pertenece a la Orden de la Liga, que recibió en 1474. En su manto hay un escudo con una cruz de San Jorge rodeado por una banda circular inscrita con el lema de la Orden. A su lado se encuentra su joven hijo, Guido Baldo, vestido de tela dorada. Frente a ellos, un hombre de negro está sentado en un atril elevado y parece estar dando una conferencia. Gracias por ver el video.